Buenas tardes a todos, a todas. Estamos dando comienzo a este curso para funcionarios municipales, curso de capacitación en las herramientas de la economía social. Me acompaña Javier Noguera, que es el presidente de la FAM, y Juan Mateo, que es el secretario. Con ellos empezamos esto hace varios meses, cuando la situación sanitaria nos permitía poder comunicarnos. Y allí les contábamos esto de que el INAES quería tener una territorialidad, es decir, estar en permanente contacto con el territorio, con los municipios. Y allí surgió este convenio que firmamos con la FAM y que le dio pie para este curso de capacitación que hoy ponemos en marcha. Gracias Javier, gracias Juan. Estamos esperando que se sumen a esta conversación el ministro Matías Culfas, el ministro Gabriel Catopodis y la secretaria del Ministerio del Interior, Silvina Batakis. Saben que hoy hay un día con muchas novedades y hay reunión en Olivos y entonces, bueno, estamos un poquito complicados con las presencias, pero en cuanto se vayan sumando los ministros, les vamos a ir dando la palabra. Bueno, quiero hacer una breve introducción. Hay anotados más de 1.500 personas en este curso, un curso que va a tener 16 clases, totalmente virtual. En cada una de estas clases queremos abordar un tema específico, concreto, que les sirva a aquellos que están en el territorio, aquellos que están en la trinchera, aquellos que están en el aquí y ahora, que les sirva para construir esas herramientas que creemos que la economía social, solidaria, popular, tiene para dar respuesta a graves problemas que vamos a enfrentar después de la pandemia. Todos queremos volver a cierta normalidad. Decimos, ¿cuándo volveríamos a la normalidad? Y claro, uno añora esa normalidad del contacto personal, los abrazos, encuentros, los encuentros, pero no quisiéramos volver a la normalidad de un país empobrecido, en recesión permanente, en el país de la escasez. Y quisiéramos cambiar esta historia. La Argentina tiene por delante una enorme tarea, que es la que decía Juan Domingo Perón, tenemos que saber organizar la riqueza del país, porque si no organizamos la riqueza vamos a distribuir pobreza. Y aquí creo que la pandemia puso al desnudo una serie de factores, una serie de elementos muy claros a la hora de encontrar las respuestas. Porque lo cierto es que, de hace unos 40 años a esta parte, el pensamiento económico se transformó casi en un monocultivo de ideas, donde aparecía el capital como el único que podía resolver las cuestiones, el capital, el mercado, la globalización. Y esta pandemia puso al desnudo que la base de la economía es la vida de las personas, y la base de la economía sustentable es la vida del planeta y su ecosistema. Y que esto muchos economistas neoliberales no lo consideraban, ¿no? Querían hacer los números sin considerar la vida que estaba en juego. Y otra cosa que puso al desnudo es la importancia del trabajo y de los trabajadores. Sin trabajo no hay producción. Por más capital que pongas, sin trabajo no hay producción. Y el factor trabajo es el que hoy se revela como tan importante como el capital. Y nosotros creemos que el Estado, también otro de los actores que había sido minimizado, despreciado, relegado a funciones totalmente secundarias, hoy cobra una dimensión importantísima. El Estado hoy es el alimentador de última instancia. Habría millones de argentinos que estarían mucho peor en su alimentación si el Estado no resolviera esta cuestión. Lástima que no está el ministro Kulfas acá, pero yo siempre lo digo. La tarea del ministro Kulfas de haber puesto al Estado como el financiador de última instancia es verdaderamente notable. Lo que se ha hecho en materia de asistencia financiera a las empresas, a las personas, durante esta crisis, es histórico. No fue el sistema bancario el que arrimó los préstamos. No. Fue el Estado que garantizó los recursos y por eso se pudo asistir a las empresas privadas. Y así como el Estado hoy nos garantiza la alimentación, el auxilio financiero, está muy claro que el Estado tiene que trabajar para garantizar el trabajo. El trabajo ya no va a venir producto del crecimiento espontáneo, ni de las inversiones del capital privado, porque todo esto va a ser muy difícil. El Estado también, el neoliberalismo, le había relegado a que solo debía resolver las fallas del mercado. Cuando el mercado fallaba, ahí los liberales decían, bueno, algo puede intervenir. Bueno, ahora se cayó el sistema. Ahora está fallando todo. Y el Estado debe asumir esto de garantizar el trabajo de última instancia y de garantizar el mercado que funcione en los mercados de oferta y demanda. Y tiene que sostener la actividad productiva. Y aquí aparece con una enorme importancia el rol del municipio. Porque es ahí, en el territorio, donde esta es la pelea de todos los días. ¿Cómo sostenemos el trabajo, la ocupación, la economía? ¿Cómo mejoramos el acceso a los alimentos? ¿Cómo mejoramos el acceso a la vivienda? ¿Cómo mejoramos la obra pública? ¿Cómo resolvemos situaciones sociales muy difíciles? Por ejemplo, todo el tema de la violencia de género, todo el tema de la drogadicción, o el tema del padecer de las personas liberadas que no encuentran trabajo. Y bueno, aparece esto claramente que el rol del Estado es el de promover el trabajo, la producción y la economía local. Y en esa tarea, la economía social y solidaria es el gran aliado del Estado. Porque representa, en primer lugar, una actividad sin fines de lucro. Una actividad donde el que manda no es el capital, sino las personas. Un sector que se organiza democráticamente. Cada socio, un voto. No es como en las sociedades anónimas, donde cada peso es un voto. Tampoco no es una sociedad anónima, porque una sociedad anónima no sabemos quién es el dueño. Es más, no sabemos si es argentino o si es una sociedad offshore. Ni sabemos qué pasa con la fuga de capitales. Pero en todo el sector de la economía social eso lo resuelve, porque no hay posibilidad de fuga. Ya la riqueza la creamos de una manera más distribuida y no concentrada. Porque justamente, en definitiva una cooperativa, decía Perón, que una cooperativa es el sindicato del productor. Es el sindicato del productor. Es la forma que tiene el productor pequeño y mediano de poder acceder a los mercados y estar en condiciones de pelearle a los grandes conglomerados económicos, en su mayoría, hoy lamentablemente en la Argentina, extranjeros. Bueno, acá entra el ministro Culfas. Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sabemos que estás muy apurado. Sí, disculpe que me demoré en la Casa de Gobierno. Estaba con Guado, con Axel y Guzmán. Así que bueno, terminando la ronda con los formadores. Así que, bueno, un gusto hablar con ustedes. Bueno, mirá, estamos poniendo... Te voy a dar la palabra porque sabemos que estás con otros compromisos. Hoy ponemos en marcha este curso junto con la Federación Argentina de Municipios. Está aquí Javier Noguera. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Matías. ¿Cómo te ha gustado? En enero empezamos esta relación y llegó el punto donde lanzamos... Vimos esta necesidad de capacitación. Vimos que los municipios muchas veces quieren desarrollar herramientas de la economía social, pero se conoce poco. Entonces surgió esto de hacer un curso y tuvimos la enorme satisfacción de que se anotaron más de 1.500 personas de más de 491 localidades de las 23 provincias y Cava. O sea, cerca de un cuarto de los municipios de la Argentina van a recibir capacitación el primer curso. Y vamos a abordar herramientas concretas de desarrollo local, de economía social, de cooperativas de distintas formas cooperativas. Estamos trabajando en formas nuevas de cooperativas, cooperativas de actores múltiples, donde en una misma cooperativa vos trabajás con actores que tienen diferentes intereses, pero que están dispuestos a apoyar el desarrollo local. Un ejemplo, en la Universidad de La Plata firmamos un convenio la semana pasada. Ellos tienen un laboratorio de secado de frutas, verduras y carnes. Y quieren hacer una cooperativa con los productores, con la universidad, viendo de incorporar también al territorio. Otros municipios preocupados por la situación de las millones de personas que están afuera de toda cobertura, como lo demuestra el IFE, están pensando en mutuales locales, mutuales para atender esa problemática. O sea, lo importante aquí es que vamos a abordar herramientas concretas para defender el trabajo, defender la producción, defender la economía local y funcionar aliados, la economía social y el Estado. Así que bueno, Ministro, lo dejo en el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Mario, Javier y a todos los que están conectados. La verdad que un gusto, un gusto ver a Linaes trabajando tanto, con tanto contacto con el territorio. Así que ustedes saben que este año se produjo un cambio en el organigrama, que no es un mero cambio burocrático, sino que tiene que ver con un cambio conceptual, de poder pensar al sector de las cooperativas y las mutuales como lo que realmente es, que es una pieza de alta relevancia en la estructura económica y social de un país como la Argentina, que las empresas del mundo social, las empresas, las cooperativas, las mutuales, son piezas importantísimas del sistema productivo de la Argentina, son una forma, otra de las formas que tiene el sector productivo de agruparse, de organizarse para producir, comercializar y distribuir y que tiene características distintivas que fortalecen el entramado productivo con una visión que mejora la manera en que se distribuye el ingreso, en que se distribuye la renta dentro de las cadenas productivas. Así que miren qué importante, estamos hablando de un sector, insistimos, que está vinculado al sistema económico general, vinculado al mundo de las empresas pequeñas, medianas y grandes, y que insistimos, no tiene una característica particular a la hora de hablar del desarrollo local. Hoy en Argentina estamos viviendo una situación muy peculiar, que es esta pandemia, esta situación totalmente anómala e inesperada, nos ha tocado vivir, y que va a pasar, y que nos va a encontrar seguramente trabajando todos juntos para una recuperación que, bueno, quizás esperar, pero que va a llegar. Y es una recuperación que nos tiene que invitar también a repensar las bases productivas para el futuro. Porque Argentina es un país que le está costando mucho crecer, pero crecer no un año o dos, sino crecer por un periodo prolongado de tiempo. Esto tiene varias aristas. Tiene una arista que tiene que ver con la macroeconomía, sin duda, que es una macro que tiene desequilibrio, que tiene que ver con particularidades que no voy a desarrollar en este momento, pero que necesita inexorablemente repensar la estructura productiva. Necesita que tengamos un sistema productivo mucho más integrado, que tenga también una mirada mucho más fuerte en cuanto a su capacidad exportadora y de ahorro de divisas, es decir, Argentina, y ahí vuelvo a lo que decía, la macro. Parte del problema macro de la Argentina tiene que ver con recurrentes crisis de balanza de pagos, lo que llamamos restricción externa, es decir, que nos quedamos sin dólares, y esto ocurre con frecuencia, a veces cada dos años, cada cinco, cada diez. Y parte del apoyo, parte del aporte que tenemos que hacer desde la mirada a las políticas de desarrollo productivo tiene que ver con también hacer ese aporte a una macroeconomía que genere más divisas, que exporte más, y que también produzca en el país muchos de los insumos y bienes finales que terminamos importando, a veces no porque no haya capacidad productiva, sino porque no hemos tenido como país la habilidad para desarrollar esas capacidades productivas. Así que fíjense lo notable de estos desafíos que tenemos por delante. Desafíos que significan mejorar la producción, la productividad, generar mayores eslabonamientos productivos, complementariedades entre diferentes sectores. Desarrollar las regiones del país. Hay regiones en Argentina que están infradesarrolladas, en el sentido de que necesitan abastecerse de productos básicos desde otras regiones. Darle un cariz federal, que es algo de lo que habla mucho nuestro presidente, es decir, pensar el desarrollo productivo desde una mirada que esté no excesivamente centralizada en el gobierno nacional, sino que esté permanentemente en contacto con la realidad de todas las regiones del país. A ir incorporando nuevas dimensiones de análisis, que tienen que ver con las elaboraciones en torno a los recursos naturales, es decir, poder generar valor agregado en origen, poder generar tecnologías para la producción de los recursos naturales, que también se desarrollen dentro de las fronteras nacionales. Poder trabajar en lo que llamamos, hoy mirando un poco lo que ocurre en la ley internacional, nuestro propio Green New Deal, nuestra propia capacidad de generar respuestas verdes desde la actividad productiva, y ahí viene la economía circular, la capacidad para poder generar herramientas que incorporen la dimensión ambiental en las funciones de producción de nuestro país. Incorporar la dimensión financiera, la inclusión financiera, eso tiene que ver fuertemente con las empresas pequeñas, medianas y cooperativas y mutuales. Y todo esto que estoy hablando no ocurre en el aire, es un proyecto eminentemente regional, ocurre en el territorio. Estamos hablando de generar mecanismos más cooperativos, de mayor interacción entre el sistema productivo, y esto insistimos, esto no se desarrolla simplemente desde grandes lineamientos nacionales, sino que se incorpora y termina de integrarse en la dimensión territorial local, en los municipios, en las regiones, en las provincias. Esto nos parece que es un elemento central y que esperamos que sea verdaderamente un elemento distintivo de nuestro plan de desarrollo productivo y territorial. Que pueda poner en valor y movilizar la gran fuerza productiva que hay en todas las regiones de la Argentina, y que haga que la gran cantidad de recursos financieros que estamos generando. Por ejemplo, tenemos, hace pocas semanas, recibimos la aprobación de un crédito del BID por 500 millones de dólares. El INAE se está trabajando fuertemente en nuevas herramientas financieras. Estamos trabajando en subsidios de tasa con el Banco Nación y el resto de los bancos públicos. Lo que tenemos que lograr entonces es que no quede en la Argentina un solo proyecto productivo viable, razonable, que se pueda poner en valor sin el financiamiento adecuado. Ese es nuestro gran desafío para los próximos años. Que tengamos la capacidad de trabajar articuladamente para que en el ámbito local se generen, se gestionen los proyectos, se generen las interacciones. Estamos hablando también, cuando hablábamos del mundo cooperativo, recién Mario lo desbozaba muy bien. Cuando hablamos de parte de los problemas del universo de las pymes y del universo de las empresas más pequeñas, hay tres cuestiones que aparecen muy claras. Uno son los problemas de acceso al financiamiento, otro tiene que ver con la escala, y otro tiene que ver con la información. Está clara las asimetrías que hay en el mercado de créditos. Una empresa grande tiene espaldas, capacidades e información que le permiten acceder con más claridad al mercado financiero formal, sistema bancario y al mercado de capitales. Incluso al mercado internacional de capitales. Esa situación es muy diferente en el caso del mundo de las pymes y de las cooperativas, donde hay asimetrías de información y donde además hay racionamiento de créditos. Por eso ahí es clave el papel que mencionaba recién respecto a los instrumentos de política pública. Pero hay una interfase que hay en esos instrumentos que tienen que ver con los bancos, con los recursos financieros y la demanda de esos financiamientos. Esa interfase la tiene que cubrir un segmento que permite traducir las demandas de financiamiento en proyectos, claro, para poder aplicar a ese financiamiento. Y esto se da, insistimos, en el territorio. Yo hay siempre una anécdota que cuento de hace algunos años, cuando estaba en el Banco Nación con Mercedes Marcó del Ponte, que era la presidenta en ese momento, año 2008, 2009. Y nos tocó gestionar una serie de proyectos productivos regionales. Recuerdo en ese año 2008, llamamos un pequeño fondo, que se llamó PRODER, que era un fondo destinado a dar financiamiento por afuera del sistema financiero tradicional, o un fieicomiso del Banco Nación, para pequeños productores y proyectos asociativos. El que trajo ese proyecto me acuerdo que era el ministro de producción de Formosa, el ingeniero Basterra, actual ministro de Agricultura de la Nación. ¿Y qué nos decía Luis en ese momento? Dicimos, mira, Formosa tiene un problema, que es que tiene toda la agricultura vinculada al algodón, tiene atraso tecnológico, hay trabajo infantil, lamentablemente cuando hay que cosechar, los chicos no van a la escuela, van a la cosecha. Tenemos que generar la solución tecnológica que permita modernizar la cosecha del algodón, en Formosa, ganar productividad y mejorar el ingreso de los pequeños productores. Y el INTA, nuestro Instituto de Tecnología Agropecuaria, había desarrollado una cosechadora especial, adaptable al algodón del norte argentino. Y una empresa santafecina había logrado adaptar esa tecnología y llevarla en escala a la producción. Entonces teníamos la tecnología desarrollada en el INTA, una pyme argentina que le había tenido la capacidad de producir esa cosechadora, teníamos la demanda que la estaban generando los productores de algodón que los había nucleado y organizado el Ministerio de Producción en ese momento a cargo de Luis Basterra, en la provincia de Formosa, y generamos la pata financiera que era este fondo del Banco Nación que estructuramos en ese momento con Mercedes Marcó del Ponte. El resultado es que finalmente logramos que se dieran muchos créditos, que muchos pequeños productores de Formosa compraran esa cosechadora, desarrollada en el país y llevada al mercado por una pyme argentina. Esos productores mejoraron su productividad, los chicos fueron a la escuela, no a la cosecha. Y recuerdo, eso me lo contaba la otra vez a Basterra, el muchacho que nos contaba cómo estaba aplicando esa tecnología ahí en el Colorado Formosa, hoy es ingeniero en técnicas agropecuarias, de allá de una universidad formoseña. Es decir, todo un proceso de movilidad social, positivo, todo un proceso de desarrollo, generado simplemente coordinando las capacidades. La capacidad innovativa del INTA, la capacidad productiva de los productores de algodón, la habilidad del Ministerio de Producción de Formosa en ese momento para generar este proyecto y los recursos de la banca pública para financiar ese proceso de modernización tecnológica al servicio del desarrollo de los pequeños productores, en ese caso, de la provincia de Formosa. Fíjense, y como podrán ver, no estamos hablando siquiera de grandes montos de recursos. Más que nada fue la capacidad de articular recursos institucionales y el trabajo territorial, porque obviamente sin ese trabajo territorial era muy difícil llegar. Yo recuerdo que con ese crédito del PRODER, en un mes habían entrado a la sucursal Formosa al Banco de Nación más productores que en los años previos. No iban los productores a golpear la puerta del Banco de Nación Formosa. Había que ir a buscarlos, había que organizar esa demanda crediticia. ¿Cómo se organiza? Es en el territorio. Es en las provincias, en los municipios. Así se gesta el proyecto productivo, así se gesta la inclusión financiera, y así se saca de la pobreza a los sectores productivos más postergados de la Argentina. Por eso digo, aquí tenemos un ejemplo, decíamos, acceso a la información, acceso al financiamiento, y a la escala también, que significa agrupar a pequeños productores para obtener recursos que hubiese sido probablemente imposible de adquirir de manera individual para cada uno de ellos. Infraestructuras en común. Recuerdo, me viene a la memoria una experiencia en la CEPIME, hace varios años, en Caimancito, Jujuy, vinculado a la industria de la carpintería, a poder financiar secaderos de uso común para varias cooperativas de pequeños productores. Es un desafío enorme. Enorme, y cuando vemos las necesidades que hay en Argentina, las brechas de productividad, son elementos que nos tienen que hacer, primero nos hacen ver la distancia que hay, las necesidades que hay, muchas veces podemos decir, qué difícil que es esto, pero también, sobre todas las cosas, redoblar el espíritu de trabajo y el espíritu militante. Porque digo, también este trabajo se hace con profesionalismo, con conocimiento técnico, con mucha cabeza, pero con mucho corazón. Hay que tener realmente el compromiso que tienen todos ustedes, a quienes veo aquí en la pantalla, compromiso con el país, con el desarrollo, el compromiso con los más postergados, trabajando para sacar a la Argentina las dificultades que tiene, sobre todo en los sectores más postergados. Y estamos hablando de inclusión, de inclusión social, productiva y financiera. no estamos hablando de política social, quiero ser muy claro en esto, ¿no? La política social existe y por supuesto que tiene un papel y lo va a seguir teniendo, seguramente porque no vamos a sacar a la gran cantidad, a los millones de argentinos que van a estar en la pobreza de un día para el otro. Va a ser un trabajo arduo y largo. El gran desafío consiste fundamentalmente en generar estos mecanismos de inclusión productiva, inclusión laboral que significa generar miles y miles de puestos de trabajo desarrollando la estructura productiva y también de inclusión social que significa trabajar con esta, este poderoso entramado de empresas sociales, de cooperativas y mutuales como agentes del desarrollo económico. no nos confundamos, son agentes del desarrollo económico, no es política social. Diferenciamos las cosas no porque una sea mejor que la otra, son complementarias, durante un tiempo van a convivir, probablemente un largo tiempo. Pero pensemos en lo que significa esto que mencionaba recién, imaginemos el caso que conté recién de la cosecha de algodón de Formosa o de la producción maderera y de muebles de Caimancito multiplicada en escala en cada rincón de la Argentina. Como sé que hace Javier en Tucumán, como lo que ha sido el proceso de economía circular, de reciclaje, de lo que significa transformar actividades de subsistencia en actividades de reciclaje, de economía circular, que significan ni más ni menos que sacar de la pobreza a una parte de la población de la Argentina. Transformar actividades de subsistencia bajo línea de pobreza en actividades productivas que permiten que esa población salga de la pobreza produzca y genere insumos para la producción que mejoran la calidad de vida, que eliminan la degradación ambiental que significan los basurales a cielo abierto, que son más de 5.000 en la Argentina. Imaginen lo que significaría transformar, como ha hecho Javier en Tucumán, transformar 5.000 basurales a cielo abierto en 5.000 fuentes de provisión de insumos para la producción manufacturera y fuentes de energías renovables. Es un desafío enorme. Pero qué mejor desafío que este, que significa ni más ni menos que sacar gente de la pobreza, compatriotas argentinos y argentinas de la pobreza, y ponerlo como un eslabón de la cadena productiva. eslabones que nos han querido convencer durante mucho tiempo que son los sectores inviables, los sectores que sobran o que sobrarían. Son sectores que, en todo caso, lo que muestran es la inviabilidad de algunos sectores dirigentes de la Argentina que no han sabido darle ese lugar que tienen y que pueden tener en la estructura productiva de nuestro país. Así que, la verdad que yo celebro mucho esta reunión porque en Argentina tenemos que trabajar en un proyecto de desarrollo productivo para todos y todas y para todos los sectores económicos que tiene nuestro país. No es cierto que esto sea una contraposición, entonces es o las grandes empresas o las pymes o las pymes o las cooperativas o las cooperativas son de subsistencia. No, no es así. Argentina tiene una historia productiva que tiene que fortalecer y poner en valor y tiene una gran capacidad que no ha sabido aprovechar por ausencia de miradas a largo plazo o por incapacidades que tenemos que revertir. Lo tenemos que revertir entre todos y todas generando nuevos desafíos de inclusión social productiva en todas en todas las regiones del país y que contribuyan como decía antes a pensar de lo micro a lo macro y pensar que la solución macroeconómica no va a venir de ningún atajo, ninguna solución mágica. No nos vamos a salvar con buenas cosechas de soja o de capitales. Está buenísimo, exportemos más soja, exportemos petróleo, gas, exportemos minería. Ahora, no es eso, eso es una parte. Lo que nos va a dar el diferencial, lo que nos va a permitir generar realmente el desarrollo económico y social es trabajar en el territorio integrando las cadenas productivas, mejorando la productividad, mejorando las capacidades, diversificando la producción e incluyendo a sectores que hoy están excluidos, no porque sean inviables como dicen algunos, sino porque no les hemos dado todavía las políticas que los incluyan. Así que bienvenido sea que trabajando en todos los rincones de la Argentina con todos los sectores productivos, ninguno sobra, no es cierto, no hay ningún sector productivo que sobre, ningún sector social que sobre, entre todos para poder poner a Argentina de pie. Así que yo les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de conversar con todos ustedes y ratificar este nuevo pacto productivo, social, territorial que tenemos que poner en marcha rápidamente pensando en la pospandemia que va a ser un proceso seguramente iterativo, es un proceso que lamentablemente no tiene un día de, estamos viendo que en el mundo hay rebrotes, estamos viendo que va a ser un proceso probablemente con algunas idas y vueltas, pero que tiene que ser continuo, tenemos que trabajar fuertemente para poner a Argentina de pie con todos los sectores y todas las regiones en marcha, trabajando juntos para adelante. muchas gracias, gracias Mario, gracias Javier, un abrazo para todos y todas. Muchas gracias ministro, muy amable. Bueno, Javier, querés continuar vos, por favor. Muchas gracias Mario, muchas gracias, Matías, la verdad que en ambos casos muy ejemplificadores, muy gratificantes escucharlos, saber que una vez más coincidimos en el camino, coincidimos en el diagnóstico fundamentalmente de la situación y básicamente creo yo lo que iniciamos hoy es precisamente una herramienta de capacitación para que más compañeros se involucren claramente detrás de este vehículo que hemos puesto en marcha, ¿no? Y que tiene que ver con esta conceptualización que somos precisamente los gobiernos locales el territorio propiamente dicho el que va a dar el diagnóstico de la situación y las necesidades que se vayan planteando paño a paño, ¿no? Las visiones centralistas, las conceptualizaciones desde el centralismo porteño básicamente ya lo sabemos claramente no han dado buenos resultados y en consecuencia tiene que ser la agenda local la situación local la que determina el diagnóstico de situación y el laburo a llevar adelante en materia de producción en el interior profundo de nuestro país. Así que yo de verdad, Mario, una vez más te agradezco, ya lo hemos compartido personalmente esta vez de manera pública con esta gran convocatoria que estamos llevando adelante porque desde el municipalismo estamos expresando en este momento el verdadero federalismo, el federalismo que podemos exhibir paño a paño del territorio con nuestras demandas concretas, lo que aspira digamos a estas capacitaciones que desarrollemos esas habilidades en el territorio, que seamos capaces de general diagnóstico y al mismo tiempo también las soluciones a nuestros problemas en el territorio y que esas soluciones sean vehiculizadas por el cooperativismo en sus expresiones más nobles que lo viene haciendo desde siempre y por supuesto desde el rol activo del Estado. Se espera que en situaciones por las que estamos atravesando de pandemias que son similares a la guerra o a la posguerra también el capital sea cobarde en estas situaciones y no nos vamos a quedar a esperar que el capital inventa los trabajos tenemos que desde el Estado promover todas las acciones necesarias para que la economía se reactive y al mismo tiempo nuestra gente encuentre soluciones laborales ante situaciones excepcionales requerimos en este momento de situaciones también excepcionales y en consecuencia el rol del Estado tiene que ser activo como también la sociedad civil cooperativizada activar en este proceso la puesta en marcha del sistema productivo desde el interior profundo del país y eso tiene una agenda y una agenda de actividades que no se corresponde en todos los municipios con la misma realidad cada municipio tiene su realidad productiva comercial de desarrollo local que tiene que mapearse y proyectarse desde el punto de vista político y económico para eso esta capacitación yo agradezco profundamente la intervención de Matea Kulfa que como siempre va en la dirección de lo que pensamos muchísimas gracias a Mario también por lo ejemplificador de tu palabra que va también en esta misma perspectiva y ojalá sea muy productivo y ojalá de verdad también sea esta herramienta de profundo federalismo porque lo que pretendemos es que se introduzca en el territorio que a partir de esa introducción nos generen los proyectos y las expectativas del país que se viene mucho más lo que estamos necesitando en este momento de pandemia muchísimas gracias bueno Javier hoy es tu cumpleaños ¿no? así es vamos todavía bien bien todavía lo seguís festejando algunos ya no hacemos eso bueno es una cantidad impresionante de mensajes en el chat no puedo si no si nombre alguno alguien se va a enojar pero desde Jujuy a Tierra del Fuego están todos mandando saludos esto es lo que vivimos permanentemente el sector y la economía social tiene una energía extraordinaria y esta energía creo que es lo que le va a permitir ser eso que nosotros creemos que tiene que ser que es el tercer motor de la economía bueno si te parece si les parece para ir abordando un aspecto concreto le vamos a pedir a Sebastián que haga una muy breve reseña de las 16 clases y así tenemos una idea acabada de todo lo que este curso puede se puede trabajar ¿no es cierto? Seba bueno gracias Mario buenas noches a todas y todos bueno como ya comentaba el ministro Javier y Mario el enfoque general que nosotros le queremos dar al curso tiene como punto de partida el hecho de que la economía social y solidaria más concretamente las cooperativas y las mutuales pueden constituir herramientas concretas para trabajar en las distintas dimensiones que hacen a la vida cotidiana de un municipio articulando las herramientas que vamos a ver en el curso creemos que es posible propiciar una estrategia de desarrollo local y sustentable es decir no apuntamos a trabajar únicamente la cuestión por ejemplo de los alimentos la cuestión de la salud la cuestión de la economía de plataforma sino que lo que creemos que es necesario construir es un ecosistema de economía social y solidaria que integre las distintas herramientas que aunadas deriven en un proceso de tránsito hacia un desarrollo local y sustentable por eso en este curso lo que nosotros pensamos es fundamentalmente dos grandes módulos un primer módulo más general en donde se define no solo que es la economía social solidaria y popular desde lo que es esta gestión del INAES sino también el abordaje de política que estamos proponiendo es decir como leer y actuar en los territorios en una clave de economía social solidaria y popular cómo pensar integralmente las distintas estrategias que en conjunto tienen que facilitar el proceso de desarrollo esas son las primeras temáticas que vamos a estar viendo en el curso pero lo interesante de la propuesta creemos nosotros es que no nos quedamos en lo conceptual no nos quedamos en lo que puede decir un manual sino que lo que buscamos es que cada uno de los temas de los contenidos que veamos en el curso estén acompañados de experiencias concretas experiencias territoriales contadas por sus protagonistas intendentes secretarios referentes de cooperativas y mutuales que durante mucho tiempo transitaron esa experiencia y nos pueden mostrar cómo es que por ejemplo a través del cooperativismo se puede desarrollar la producción agroecológica por ejemplo en Gualeguaychú hay un caso emblemático que queremos convocar a este programa para que nos compartan con todos los referentes y todos los intendentes funcionarios municipales concejales del país cómo se puede trabajar la agroecología desde el cooperativismo solo por poner un ejemplo entonces cada una de las experiencias que contemos va a estar ilustrada por un caso puntual que nosotros consideramos exitoso para simplemente mencionar algún ejemplo en la clase que tenemos el miércoles que va a ser la primera instancia va a estar Oscar Minteguía del municipio de General San Martín en la provincia de Buenos Aires él es secretario de Desarrollo Social lleva más de ocho años en la gestión y tiene un montón de elementos para compartir con todos nosotros para ver de qué manera se trabajó en San Martín con el cooperativismo fundamentalmente para promover un trabajo más digno y sustentable para el segundo encuentro estamos convocando al intendente de General Alvear en Mendoza Walter Marcolini y a Gonzalo Toselli intendente de Sunchales capital nacional del cooperativismo para que nos cuenten cómo es que se trabaja y se trabajó históricamente con el cooperativismo en sus respectivos municipios con esto también lo que buscamos es y en línea con lo que planteaba Javier darle una impronta federal a este programa tratar de tener representantes de los distintos rincones del territorio en donde podamos también dar cuenta de la diversidad y de la variedad que encontramos dentro del país probablemente las herramientas de la agroecología para seguir con el ejemplo anterior no se trabajen de la misma manera en Entre Ríos que en Jujuy entonces de esa forma creemos que también podemos incluir la distinta diversidad que tenemos en el territorio el segundo módulo del curso justamente lo que aborda son las líneas temáticas empezamos a trabajar más puntualmente algunos temas que le pueden dar concretamente a quienes participan del curso una idea de cuáles son las distintas aristas o por lo menos algunas aristas que se pueden abordar desde el cooperativismo y el mutualismo y ahí trabajaremos por ejemplo producción y comercialización de alimentos trabajaremos la cuestión de la salud la cuestión de la discapacidad la cuestión de la economía de plataforma tenemos un municipio interesante en Marcos Paz provincia de Buenos Aires que viene trabajando en distintas líneas que unidas involucran al concepto de economía de plataforma y que pueden darle al cooperativismo una potencia difícil de encontrar antes gracias al uso de las nuevas tecnologías también interesante por ejemplo contar experiencias del mutualismo que son relevantes como el caso de la Asociación Mutual de Empleados de Comercio de Rosario que tienen una proveeduría que es ejemplar y que puede mostrar cómo a través también de la organización de la producción y de los intercambios es posible generar herramientas de comercialización de alimentos fundamentalmente a muy buen precio y en condiciones justas y así una variedad de temas que iremos abordando en cada una de las clases con el objetivo de que cada uno de quienes participan puedan volver al territorio y pensar la política pública desde el cooperativismo y el mutualismo y lo importante para cerrar es que el curso no se cierra en cada uno de los 16 encuentros que tendremos todos los miércoles desde agosto a noviembre sino que apuntamos a poder trabajar fuerte en la instancia asincrónica en el aula virtual en donde cada uno de los días de la semana quienes participan del curso no importa de donde vengan tengan una instancia de intercambio para poder trabajar a partir de las herramientas que se hayan compartido en la instancia pedagógica de los miércoles así que de esa manera nosotros esperamos poder sembrar la semilla del cooperativismo y el mutualismo por todo el territorio nacional y también generar una red generar un hecho de que personas que no se conocen pero que comparten una visión de cómo tiene que ser el desarrollo local puedan empezar a articular conjuntamente y de esa forma hacer que nuestro movimiento sea cada vez más fuerte así que esa es fundamentalmente la propuesta pedagógica que tenemos para esta primera edición del curso seguramente la iremos mejorando sobre la marcha y fundamentalmente esperemos que este sea el primero de unas muchas ediciones que tenga este programa futuro Bueno Sebastián muchas gracias bueno vamos finalizando este acto de apertura lamentablemente nos avisan que tanto el Ministro de Obras Públicas como Silvina Bataki siguen todavía en sendas reuniones y no nos van a poder acompañar pero seguramente los vamos a invitar algunas de las clases para que nos digan algunas palabras y puedan participar de este evento bueno nada más agradecerte Juan que te quedaste hasta el final gracias Mario y agradecerle a todos ustedes la verdad que en el chat hay un montón de mensajes no los puedo leer todos sé que recibimos la adhesión de varios intendentes voy a mencionar uno solo porque voy a hablar de la querida provincia de Formosa del intendente de la ciudad de Formosa Jofré pero en él van todos ustedes el resto de los intendentes que nos han acompañado y nos están acompañando y ahí algunos me mandan mensajes con con la pantalla detrás para darme testimonio de que están asistiendo a las clases bueno buenas noches muchas gracias ponemos en marcha un curso que creo que estamos todos con ganas de ponerle toda la energía discutir debatir aprender intercambiar y esto lo bueno que es muy federal absolutamente federal lo van a ver en las clases ¿saben por qué? porque el movimiento cooperativista y el movimiento mutualista es índicamente federal entonces no estamos inventando nada solo estamos respondiendo a la idea que es un movimiento de la economía social que existe desplegado en todo nuestro territorio nacional bueno buenas noches muchas gracias y no no duden de hacernos llegar sus inquietudes y les pedimos que pongan muchas ganas en aprender y también en hacernos saber sus experiencias gracias sí